El cierre del año luce espectacular en cuanto a estrenos cinematográficos y en ese sentido, no lo podemos negar, House of Gucci es una de las cintas que se esperan con más ansias. Con elenco de lujo, la cinta de Ridley Scott se prepara para su estreno a finales de noviembre con una historia que a todas luces se mira intensa. Como recordarán, el pasado mes de julio pudimos ver un avance de este largometraje y por fin pudimos ver a Lady Gaga, Adam Driver y compañía enfundados en la piel de Patricia Regani y varios de los icónicos miembros de la emblemática familia Gucci, acá el avance pasado. Pues bien, agárrense que tenemos nuevo tráiler con todo y una rolita ochentera poderosa. Aquí el nuevo tráiler oficial de House of Gucci, no me considera un persona particularmente ética, pero soy justa. Con esa intensa frase, Lady Gaga, interpretando a Patricia Regani, se roba por completo el nuevo avance de House of Gucci. Pero eso es solo un poco de lo que se nos muestra para entender las motivaciones que el personaje esconde. En el nuevo adelanto, vemos a Regani siendo presentada por su pareja Mauricio Gucci, Adam Driver, ante los integrantes del imperio italiano de modas. Ella se muestra seducida por el glamour y el poder de la familia para luego decir quién no mataría por todo eso. Y a partir de ahí, todo se vuelve frenético. Al ritmo de «Sweet Dream» de Eurythmics, el avance nos deja ver cómo Patricia, a su manera, empieza su labor de convencimiento con Mauricio bajo la idea de que la compañía necesita sangre nueva que se haga cargo de ella. La lucha por el poder comienza y las fricciones se hacen presentes, sobre todo cuando el tío de Mauricio, Aldo Gucci, al Pacino, le dice al personaje de Lady Gaga que «este no es un juego para mujeres». La familia parece irse quebrando poco a poco y entonces, es cuando vemos a Patricia preparar el golpe final, ella contrata a dos personas para que eliminara a Mauricio, quien ahora es su exmarido. Chequen a continuación el nuevo tráiler de «House of Gucci», que se estrenará en Estados Unidos en las celebraciones del Día de Acción de Gracias, mientras que en el resto del mundo será el 24 de noviembre, de acuerdo con The Hollywood Reporter.